En esta oportunidad te enseño cómo sería tu primer flujo de trabajo para un caso de una simulación lineal estática muy simple si recién te estás iniciando en el mundo de simulaciones o si acabas de instalar el caso del ANSYS Student. De esta forma podré responder a alguna de las dudas típicas cuando recién instalamos el ANSYS Workbench y nos iniciamos con una simulación muy simple para aclarar qué es lo que tenemos que hacer o cómo trabaja, cómo funciona el ANSYS Workbench. Bueno, una vez que nosotros abrimos el ANSYS Workbench revisamos esta interfaz gráfica, va a ser prácticamente como nuestro banco de trabajo como lo dice la palabra literal Workbench, contamos con en primer lugar los diferentes tipos de análisis disponibles que podemos resolver en este caso con la licencia estudiantil, a su vez tenemos otro tipo de componentes que también nosotros nos ayuda a digamos a convertir o a construir un flujo de trabajo apropiado según nuestras necesidades. En nuestro caso vamos a resolver un análisis estático estructural lineal muy simple y lo que hacemos es para poder incorporar ese tipo de análisis en el ANSYS Workbench lo ubicamos en nuestro menú lateral izquierdo y bien pudiésemos hacer doble clic para incorporar entonces una nueva casilla en nuestro árbol de trabajo. Otra opción o como de manera alternativa podemos seleccionar, hacemos clic y sin soltar, vean como se iluminan esas casillas en verde y nosotros simplemente pudiésemos soltarlos hasta algún lugar disponible y de esta forma tener varios análisis directamente o conectados en un solo archivo de ANSYS Workbench. En nuestro caso yo voy a eliminar el segundo que crea a modo de ejemplo y bueno nos quedamos con esto. Aquí es muy importante el tema de la nomenclatura, vamos entonces a observar un montón de simbologías, unos iconos que nos van a permitir o nos van a guiar en nuestro proceso de generación y construcción de nuestro modelo. En primer lugar tenemos la interfaz del Engineering Data, que si ustedes hacen doble clic, tenemos entonces otra interfaz diferente donde vamos a generar o crear los materiales, las propiedades mecánicas, los materiales que van a estar involucrados en nuestro análisis. Por defecto, para un problema estático estructural o cualquier problema estructural, aparecen las propiedades de un acero estructural, muy simple. Ok, este acero llamado estructural steel, tiene entonces propiedades como por ejemplo la densidad, tiene un valor que nosotros bien pudiésemos aquí modificarlas. También tenemos las propiedades lineales elásticas como el módulo de John y módulo de Poisson, así como otro tipo de propiedades que pueden ser o no necesarias según el tipo de análisis que ustedes estén realizando o ejecutando. Aquí también nosotros pudiésemos crear otro material, por ejemplo, escribiendo entonces en la opción de agregar un nuevo material. Este material lo llamo aluminio. Vean que aparece un signo de interrogación. El signo de interrogación en toda la nomenclatura de ANSYS Warbridge es muy importante. Esto significa que hay falta de información por definir y como en efecto, este material no tiene propiedades. Una vez acá, para asignar propiedades a este, en este caso este aluminio, nosotros tenemos también una barra de herramientas a mano izquierda dentro del Engineering Data, donde podemos, por ejemplo, en la opción Linear Elastic, donde podemos incluir el módulo de John o el módulo de Poisson. Hacemos doble clic, ok, seleccionando el material aluminio, hacemos doble clic y por supuesto entonces acá nos ha agregado estas propiedades. Importante acá, código de color, ok, en amarillo nos resalta el ANSYS Warbridge, información que es vital, ok, y que debemos nosotros completar. Para el caso del módulo de John de este aluminio, cambiamos las unidades a nuestra preferencia o dependiendo de cómo ustedes mantengan el dato. El módulo de John de este aluminio puede ser 68,900 megapascales o 68,9 megapascales y un módulo de Poisson de 0,33. Ok, de esta forma hay que estar atentos aquí con el separador decimal que va a depender de la configuración de tu equipo. Una vez veamos que hemos completado esta información, automáticamente cambia el color de amarillo pasa a blanco, ok, y desaparece el, digamos, el signo de interrogación. Nosotros pudiésemos seguir completando o agregando propiedades a este material, como por ejemplo la densidad, pero la densidad en nuestro caso no va a ser necesaria porque solamente es útil en problemas transitorios o si queremos incluir cargas inerciales, como por ejemplo peso propio en un problema estático. De momento, con esto estamos bien. Vamos entonces a disponer de dos materiales disponibles, ok, y al momento de crear la geometría, entonces vamos a asignar el material que más nos interese para cada uno de los cuerpos que estén incluidos en nuestro modelo. Podemos cerrar el Engineering Data haciendo clic en la X en la pestaña superior. Ahora viene la geometría. En este punto de la geometría, nosotros podemos importar una geometría previamente creada con cualquier otro CAD comercial de su preferencia. Sin embargo, el ANSYS Workbench posee entonces dos, y sobre todo en su versión estudiantil, posee entonces dos tipos de CAD principales para poder resolver. Esto lo pueden visualizar sobre la sección de geometría, hacen clic derecho, ok, pueden de una vez importar la geometría, buscar el archivo, en este caso un archivo con una extensión .step o .igs, o simplemente pueden crearla de cero directamente en el ANSYS Space Claim, que es la opción por defecto o en el ANSYS Design Módulo. En nuestro caso vamos a crear una geometría para que también se familiaricen con el entorno del ANSYS Space Claim. Basta simplemente con o hacer clic derecho, nueva geometría del ANSYS Space Claim, y se va a abrir entonces esta nueva interfaz gráfica, este nuevo módulo que nos va a servir entonces para crear, modificar o reparar geometrías existentes. Una vez abierto el ANSYS Space Claim, en este caso nosotros vamos a tener, tenemos este lienzo en blanco, tenemos que dibujar nuestra geometría. Vamos entonces a dibujar el caso de una placa con un orificio circular en su centro, y vamos a someter entonces esta placa a tracción, de tal forma de también hacer lo posible o corroborar y validar los resultados con data ya a experimentar. Sobre la pestaña Diseño, seleccionamos la opción de queremos ir al modo de boceto, podemos seleccionar uno de los ejes, en este caso si queremos dibujar nuestra geometría como es una placa, en el eje XY, seleccionamos el eje Z, y orientamos adecuadamente, de tal forma que podamos entonces manipular adecuadamente, hacer y dibujar correctamente nuestra geometría. Lo orientamos y bueno, lo que hacemos es, en este caso, dibujar nuestra geometría. El orificio tiene un diámetro de 40 milímetros, la placa en cuestión, seleccionando la opción de rectángulo, y vamos a definirla desde el centro, tiene dimensiones de, tiene un largo, en este caso de 300 milímetros, pero tiene un ancho, o una altura en este caso, de 100 milímetros. Entonces, este sería nuestro caso a simular. Adicionalmente, y solo para referencia, vamos a dibujar unas líneas de construcción, que digamos que intersecten todo el centro, o que pasen a través del centro del orificio, intersecten todo el cuerpo del componente. Cuando nos vamos al modo 3D, simplemente haciendo clic en el cubo verde, que aparece en la parte inferior de su modo Sketch, entonces, como teníamos un conjunto de líneas continuas cerradas, que formaban un contorno, nos generó entonces esta nueva geometría. Como nos interesa, digamos, este orificio, podemos seleccionarlo, y con la tecla suprimir en su teclado, la borra, la elimina, ok, directamente. Las curvas no son necesarias, pero las vamos a utilizar ahorita para, como una parte también de la estrategia de generar un modelo, y poder generar, digamos, particionar también las superficies de esta placa. Bueno, ahora seleccionamos la superficie, y en la pestaña diseño, seleccionamos la herramienta para extruir, ok. Y con el mouse nos movemos, de tal forma que, si ustedes presionan la tecla de barra espaciadora en su teclado, ok, se congela la imagen y escribimos entonces el espesor requerido, en este caso, o el valor de la extrusión, en este caso de 5 milímetros. Ahora, adicional, simplemente como parte de la estrategia del modelo para construir y facilitarnos también un poco el tema de la aplicación de las cargas y condiciones de borde, vamos a proyectar las dos líneas de referencias que he dibujado previamente, sobre la pestaña diseño, tenemos la opción de proyectar, seleccionamos las dos líneas, ok, y a su vez marcamos la opción que queremos proyectar estas líneas a través de todos los sólidos, y confirmamos. De esta manera, entonces, pareciera que nuestra placa estuviese particionada, ok. Hemos generado líneas adicionales simplemente para facilitarnos la posterior aplicación de cargas o condiciones de borde en el modelo. Bueno, ya en este punto, nosotros nos podemos dar por culminado, la geometría está ok, esto es lo que nosotros buscamos, cerramos el ANSYS SPACE CLAIM, ok, vean entonces como ahora la simbología va a ir cambiando, ya los materiales están ok, la geometría está al menos ok o está bien definida, y este símbolo entonces nos indica que debemos hacer actualizar el proyecto, ok. En este caso, hay muchas formas, la forma más rápida es presionar el botón REFRESH PROJECT, ok, que aparece siempre en la barra superior del ANSYS SPACE CLAIM, y esto lo que hace en este caso es que como hemos generado un archivo de geometría, esa geometría entonces se va a cargar al módulo del ANSYS MECHANICAL, que es donde realmente vamos a configurar y trabajar prácticamente el resto del tutorial, y simular nuestro caso estático estructural lineal. Ok, en este caso, bueno, vean que el símbolo cambió, ahora parece como un rayo amarillo, y tenemos aquí en el setup, en la configuración, un signo de interrogación, por supuesto, porque no hemos colocado ningún tipo de condición o carga en el modelo. Ahora, todo lo que tiene que ver con el model, setup, solution y result, es la misma interfaz gráfica, que es una ventaja. Entonces, para nosotros, digamos, configurar un análisis estático estructural en ANSYS Wordings, prácticamente vamos a manejar tres interfaces diferentes. La primera, la de la engineering data, donde definimos y modificamos materiales. La segunda, la pestaña de geometría, que puede ser opcional si ya la geometría está lista, podemos importarla. Y la tercera, simplemente el ANSYS MECHANICAL, que abarcaría tanto el model, como el setup, como la solución y los resultados. Haciendo doble clic, por ejemplo, en el setup, vamos entonces a activar y abrir la interfaz del ANSYS MECHANICAL, para resolver este problema. Ok, importante, bueno, vamos a hacer una breve descripción, acá, de la interfaz gráfica del ANSYS MECHANICAL, como tal. Bueno, en principio, la opción, bueno, tenemos aquí, digamos, una serie de pestañas, ok, que se van a ir cambiando. Tenemos una pestaña dinámica, que es contextual, que va a ir cambiando en función de dónde estemos ubicados en la fase de nuestro modelo. Por ejemplo, si estamos sobre model, la pestaña contextual tiene una serie de opciones que podemos activar. Si estamos sobre geometría, que vean cómo entonces va cambiando la pestaña en función de dónde estemos posicionados o donde hagamos clic en lo que sería nuestro árbol de trabajo. Acá el árbol de trabajo es muy importante, porque aquí es donde vamos a visualizar, digamos, todos los íconos, estos símbolos, que van a ser muy importantes para nosotros poder garantizar que nuestro modelo tenga todas las condiciones, o tenga al menos los requisitos mínimos para poder resolver. Ejemplo, vemos que la geometría tiene como ese simbolito, un check mark en verde, aparece nuestro primer cuerpo, ok, y al seleccionar el cuerpo que tenemos, que es simplemente la pieza que se ilumina, se resalta en color verde. Tenemos que tiene un material asignado como va a ser estructural. Nosotros aquí podemos modificar este, digamos, este material haciendo clic entonces en el botón con una flecha en su extremo. Podemos seleccionar, bueno, no queremos resolver entonces con el nuevo material, en este caso el aluminio. Simplemente ya, digamos, el material está asignado o asociado a este componente. Ya el resto, bueno, podemos tener la malla, porque este signo que aparece entonces con forma de un rayo en amarillo implica que la malla todavía no se ha generado, ok. Aquí vamos a trabajar con una malla por defecto de momento simplemente para efectos demostrativos y en un vídeo posterior les voy a mostrar entonces cuáles serían los detalles acá con las opciones de mallado disponibles. De momento mantengamos entonces la opción del mallado automático. Sobre esta casilla de análisis estático estructural nosotros vamos a poder aplicar nuestras condiciones de borde esenciales y mecánicas, es decir, nuestros soportes y nuestras cargas. Para ello recuerden que entonces si están situados sobre esta carpetita verde que se expande, estática estructural, para ello entonces sobre el análisis estático estructural ustedes vean que el menú contextual obtienemos una serie de cargas que podemos aplicar, podemos definir, si definimos la gravedad estamos entonces asignando la carga como peso propio, pero tenemos que definir la densidad por ejemplo. Tenemos otro tipo de cargas como presión hidrostática, fuerza remota, pretensión en pernos, presiones sobre líneas, etc. Va a depender de lo que ustedes necesiten aplicar en su modelo, pero las más comunes como fuerzas, momentos y presiones vean que se encuentran por fuera del menú desplegable de cargas. Los soportes de igual forma, tenemos los soportes más comunes, tenemos el fix support que es como una especie de un anclaje que va a restringir la totalidad de los grados de libertad de los nodos donde esté aplicado de acuerdo a la digamos a la formulación de cada uno de los elementos, tenemos un soporte tipo fixionless que es una especie de apoyo simple y la condición de desplazamiento que es para restringir entonces los desplazamientos en X y Z del modelo. Todas estas opciones también las podemos acceder directamente haciendo clic derecho, de hecho todas las opciones de la barra de herramienta contextual también se pueden insertar o incluir directamente haciendo clic derecho. Entonces podemos tener aquí dos formas de acceder, bien sea por la pestaña o haciendo clic derecho. Por ejemplo vamos a incluir el soporte, ok, vamos a iniciar con un primer soporte que puede ser el más simple de aplicar o de contextualizar pero no necesariamente va a ser la mejor condición de borde para este problema y ya les voy a explicar por qué. En este caso vamos a insertar como condición de borde esencial un fix support, el fix support ok, lo que hace entonces restringir los tres grados, bueno en este caso como vamos a trabajar con elementos sólidos, la formulación de los elementos sólidos 3D por nodo, ellos tienen entonces sólo 3 grados de libertad por nodo que corresponden a los desplazamientos X, Y y Z, no tienen rotaciones en su formulación. En este caso solamente lo que tenemos que hacer es seleccionar dónde vamos a aplicar esta condición de borde. Normalmente tenemos varias opciones, por defecto siempre va a aparecer en función de la geometría que ustedes seleccionen. Esta condición de borde en particular se puede aplicar en función de superficies, líneas o puntos. Importante, por la parte superior de la ventana gráfica por defecto tenemos una especie de filtro de selección, porque en el Ansys Mechanical, en el Ansys Warven la filosofía es trabajar directamente sobre la geometría. Entonces en este caso nos activa el filtro de selección de superficie, filtro de selección de líneas o de puntos. Como queremos seleccionar estas dos superficies que corresponden al borde en el espesor del componente marcamos la opción de superficies, seleccionamos con control podemos seleccionar las dos superficies y no se nos olvide confirmar presionando el botón de apply. Importantísimo. De esta forma vean como entonces el símbolo cambió de signo de interrogación a un check mark en verde indicando que al menos la condición está definida. Luego en el otro extremo pudiésemos colocar entonces la carga de tracción. Repetimos la operación, pudiésemos también otra forma alternativa, seleccionar las dos superficies, hacer clic derecho sobre ellas, insertar una fuerza, ok? Aparece entonces la fuerza, signo de interrogación, tenemos que entonces definir las condiciones. Vean acá que en su hoja de detalle aparece que en este caso la fuerza va a estar definida por un vector, nosotros no lo queremos por vector sino podemos cambiar la opción a componentes y vean el color, aparece entonces estos tres campos en amarillo, hasta que no indiquemos, ok? un valor, una magnitud superior a cero o diferente de cero, esto no va a cambiar. Nuestra fuerza de tracción entonces estaría en dirección x positiva, entonces colocamos el equivalente a los 10.000 newtons que va a ser nuestra carga de tracción en este caso. Y ya también observen que los cambios, los iconos cambiaron y ya no tenemos ese famoso signo de interrogación. Ahora nosotros podemos ahora resolver, ok? Prácticamente pudiésemos resolver pero pudiésemos también solicitar resultados previos. Los resultados se solicitan directamente haciendo clic sobre la rama de solución. Vean entonces que aparecieron nuevas opciones de resultados, tenemos para incluir desplazamientos, deformaciones, esfuerzos, ok? y otro tipo de resultados que va a depender del problema que estén ejecutando, pero esto digamos que son los más comunes. Podemos agregar, por ejemplo, cuánto es el desplazamiento total, desplazamientos por dirección, desplazamiento en dirección x, ok? y los esfuerzos, ok? Aquí tenemos una lista de esfuerzos que podemos solicitar, sin embargo, para este problema lo que nos interesa es el esfuerzo normal en dirección x. Solicitamos el esfuerzo de dirección normal en dirección x, ya que está haciendo un problema en un caso de tracción en esa dirección y resolvemos. En este momento no hemos hablado de la malla, automáticamente el ANSYS va a generar una malla por defecto, ok? Esa malla por defecto no es recomendable o puede ser que no sea recomendable para nosotros reportar este resultado, entonces tienen que estar muy atento de que nosotros siempre vamos a tener que manipular la malla, el mallado. Vean que ya resolvimos, vamos a ver la malla, simplemente para que la vean, tenemos entonces una malla muy burda, gruesa, que nosotros pudiésemos refinar ligeramente con un control global de mallado muy simple. Este control global de mallado, ok? Sobre la rama mesh y en su hoja de detalle tenemos algo aquí que se llama element size, ok? Por defecto, bueno, tiene parámetros particulares en función del tipo de geometría que ustedes están modelando o están o está incluida en su modelo. Este control de tamaño de elementos, simplemente nosotros pudiésemos colocar aquí, qué pasa si queremos elementos de 5 milímetros, ok? Vean el cursor, el cursor aparece como una especie, una circunferencia con dos líneas, esa es una referencia aproximada de cómo se vería o cuál sería el tamaño de los elementos en este modelo. Si generamos esta malla, con este nuevo parámetro de control de tamaño de elementos de 5 milímetros, la seleccionamos, hacemos clic derecho, generar malla. Ok? Entonces, cuando tenemos otro tipo de mallado, mayor cantidad de elementos, ok? Puede ser que esta no sea el mallado definitivo, ya vamos entonces a hacer un pequeño o breve análisis de convergencia, simplemente para resolver este caso. Las estadísticas de la malla sobre mesh, las tenemos siempre en su hoja de detalle al final, no aparecen por defecto y bueno, tenemos aquí 6 mil 124 nodos y 2 mil 805 elementos. Ahora, al nosotros modificar la malla, por supuesto se nos invalidó la solución, que ya no tenemos los resultados, tenemos que simplemente volver a resolver. Claro, todo el tema de la modificación, manipulación de la malla, viene siendo un proceso iterativo, nosotros siempre vamos a tener que iterar con la malla, ok? Para garantizar lo que se llama la convergencia de esfuerzo, convergencia de resultados. Bueno, viéndolo aquí en el caso, bueno, tenemos nuestros resultados, directamente tenemos un esfuerzo máximo, dado que en nuestro sistema de atracción, prácticamente tenemos una, dado que en este sistema que está traccionado, ese orificio entonces actúa como un concentrador de esfuerzos naturales, en este caso. Una forma rápida y simple en sistemas muy sencillos como éste, que es un solo componente, nosotros podemos entonces hacer análisis de convergencia con una herramienta ya definida en el análisis mecánica, sobre el resultado de esfuerzo, no aparecen todos los resultados, eso es importante aclarar, hacemos clic derecho, insertamos nuestro, digamos, elemento de convergencia. Nuestro elemento de convergencia lo que va a hacer es ir refinando la malla automáticamente por nosotros y garantizar que los resultados no sean dependientes de la malla. El input, ok? Nosotros tenemos que hacer especificar un cambio permisible por porcentual, por ejemplo, qué pasa si entre una malla y la siguiente iteración que va a estar por supuesto mucho más refinada, queremos, seamos aquí estricto, un cambio porcentual no mayor del 2% y adicional en la solución nosotros podemos, sobre solution, en su hoja de detalles, nosotros indicamos la cantidad máxima de iteraciones que se pueden permitir en esta herramienta de convergencia automática. Aquí podemos, bueno, nos permitimos hasta cinco iteraciones, esto ya depende de nosotros y lo que hacemos es simplemente el mismo resultado, resolverlo nuevamente y hacemos clic entonces en nuestro icono o ítem de convergencia y observamos entonces como él sigue iterando, ha probado entonces con otra malla, nos va mostrando estadísticas de cantidad de nodos y cantidad de elementos, ok? En este caso todavía estamos dentro del límite de que nos permite la licencia estudiantil ANSYS a partir del 2021 nos permitió hasta bajar hasta con 128 mil nodos y elementos, ok? En este punto ya ha finalizado consiguiendo un esfuerzo normal, ok? Máximo con un cambio porcentual, vean acá la diferencia un menos 5.5%, ok? Entonces en este punto se llega, alcanza entonces la tolerancia que nosotros indicamos, es menor que esta tolerancia, se detiene y finalmente nos muestra el resultado con esa malla. Para visualizar la malla con la que se obtuvo esta convergencia, sobre el resultado de interés, tenemos en su pestaña digamos contextual, dinámica, tenemos aquí la opción de Edge, líneas y podemos mostrar elementos en la malla. Entonces vean entonces cómo ha hecho el refinamiento en la malla y por supuesto coincide entonces con los elementos que presentan un mayor gradiente en sus resultados. Y bueno, vean que la malla original se mantiene, ok? En este caso la malla original se mantiene simplemente que para este caso en particular hemos trabajado y reportado resultados con una malla mucho más densa y refinada. Esta estrategia de convergencia automática yo simplemente la uso para casos súper simples, ok? En casos donde tenga por lo menos al menos un componente, ok? o situaciones con ensamblajes muy pequeños a nivel de cantidad de piezas, ya que por lo general existe otra estrategia de que nosotros podamos hacer análisis de convergencia, que es la que finalmente una vez que te familiarices con este flujo de trabajo, yo te recomiendo que tú hagas tu análisis de convergencia digamos de forma manual escala y de esta manera también entonces tú digamos te familiarices con todo el ciclo y proceso de trabajo.